¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Deseo que estén todos en armonía, felices, con mucha paz y plenitud. Aprovechamos este momento y esta oportunidad para invitarlos a que hagan parte de MUNAI y de los cursos que vamos a compartir con todos en el próximo año 2018. El primer curso al que los queremos invitar es el curso de Reiki Angelical. Es la primera vez que lo vamos a compartir. Va a ser una experiencia bien especial porque vamos a confluir toda la energía de esa información ancestral del Reiki en alineación con los ángeles y arcángeles. Va a ser un proceso donde vamos a aprender sanación del cuerpo físico, imposición de manos, nos vamos a aprender de los arcángeles en alineación con los símbolos. Cada persona va a recibir la sintonización de cada nivel. Al final van a recibir también los alineamientos de maestría. Va a ser muy enriquecedor para que también compartamos toda la sabiduría y la información con los seres que nos rodean. Entonces cada persona que haga parte de ese curso de Reiki Angelical también va a poder sanar a otros. Para que esta red de sanación se vaya compartiendo a la humanidad y cada vez seamos más. Son todos muy bienvenidos. No necesitan ninguna orientación o preparación previa. Lo importante y lo único que necesitamos es la disposición desde el ser y del corazón de crecer y la intención de transformarnos internamente. ¡Feliz día!